La verdad que estamos salados, porque creo que no fue justo el resultado. Por un momento se jugó buen fútbol, se intentó por abajo en el primer tiempo, nos faltó terminar la última jugada. Y después en el segundo tiempo cuando arrancamos, hablando en el entretiempo algunas cosas que teníamos que corregir para tratar de terminar esa jugada final que era lo que nos estaba faltando, llega la jugada del gol, un error y termina en gol. Y bueno, entonces después se hace difícil, se intentó y lamentablemente no lo pudimos matar. Fue el siguiente paso para ustedes ahora. El siguiente paso es estar anímicamente bien, mañana arrancar lo que queda de estos días con fuerza, con ganas, meter huevo y darle para adelante y saber que dependemos de nosotros y que lo tenemos que ganar en Rafaela. ¿Qué respuesta le pueden dar a la gente? Que Da Silva salió un poco diciendo que si no clasificaba se iba, que no vino a pasear a Mendoza, con el equipo se intensificó diríamos el bajo rendimiento. ¿Qué respuesta se le puede dar a la gente en lo que se dice por ahí de fondo? La gente tiene razón, siempre. Cuando nosotros ganábamos y nos iba bien la gente decía que éramos el Milan y a nosotros nos gustaba y te daban palmaditas y nosotros la aceptábamos y salíamos y andábamos por la calle contentos. Ahora cuando la cosa viene mal hay que dar la cara y aceptar todo lo que diga la gente porque la gente siempre tiene la razón. La gente es la que va y la que labura y se rompe el alma laburando para venir a vernos a nosotros y después nosotros no le podemos responder adentro de la cancha, entonces bancársela, cerrar esto, poner la carita, el pecho y tratar de darle un triunfo a la gente porque todavía no estamos muertos, todavía falta, pero la gente tiene razón y nosotros tenemos que aceptarlo. Igualmente tienen el partido con Rafaela para ratificar y darle la clasificación que tanto la gente quiere. Sí, todavía falta, estamos arriba y dependemos de nosotros, por algo dependemos de nosotros. En algún momento las cosas las hicimos bien, entonces no hay que olvidarse nosotros mismos, no hablo de la gente, nosotros no nos tenemos que olvidar de eso y de saber que tenemos que cuando hay que meter hay que meter y cuando hay que jugar hay que jugar y que no podemos tener errores porque fíjate que tenemos un error y es gol. Entonces hay que achicar el margen de error a cero y aceptar lo que dice la gente. A veces nos calentamos y es normal o decimos pará porque nosotros en otra época fuimos esto, pero bueno, la gente tiene razón y la gente quiere resultados y nosotros también los queremos. Tema que no se nos están dando y hay que ir a Rafaela a levantar la cabeza y el equipo que le toque entrar a la cancha, dejar todo y los que estén afuera alentar. Esperemos que la gente apoye como apoyó hasta ahora y si no, bueno, tratar de sacarlo a nosotros para regalarle algo a la gente que la verdad se lo merece. ¿Israel es el peor momento que están viviendo ustedes? La verdad que llegué yo hace un año y medio, sí, porque me ha tocado vivir buenos momentos, estar bien y ahora la verdad que no estamos pasando por un buen momento, no estamos sacando los resultados que queríamos y bueno, entonces eso duele. Escalaron, digo, con un técnico. No, que faltan 4 o 5 días, lo cual nos jugamos un partido muy importante. Este equipo ha demostrado en canchas difíciles que no es fácil y bueno, tenemos que sacarlo adelante, dependemos de nosotros y tenemos que seguir confiando en nosotros hasta la última fecha porque todavía falta. Si nos entregamos ahora, ahí sí estamos muertos. Hay que meterle huevo y sacarlo adelante. Hay que demostrar y bueno, Dios quiera que se nos dé por todo el esfuerzo que hacemos, que quizás no se dé o no se demuestre dentro de la cancha, pero la verdad que este plantel ha hecho un esfuerzo muy grande, nosotros lo sabemos bien, mucha gente también y bueno, también por la gente, ¿no? Porque como dije recién, creo que la gente siempre tiene razón y sería bueno poder darle una alegría ahora para la fiesta a ellos y meterlos en esa coma. ¿Y en este momento cuando tienen que hablar mal los referentes? Todos, todos son muy importantes, los jugadores, los referentes, los chicos, los grandes, creo que es un momento en el cual hay que empujar todo, tenemos que ganar, sea como sea y empujar porque es la única forma de sacar buenas cosas. Este grupo cuando estuvo unido y empujó, ha sacado buenas cosas y bueno, yo creo que son 5 días en el cual hay que dejar el alma. ¿Cómo juega en la cabeza de ustedes saber que si no es a la Libertadores es a la Sudamericana? No, hoy estamos pensando en la Libertadores, la Sudamericana ya está, es la Libertadores y no se nos puede escapar.